Música Muy buenas adománicos Bienvenidos a Asma Games Bienvenidos a un gameplay, esta sección que encanta, que flipa, que todo el mundo ve Y es, en este caso, gameplay de Clonoa de la demo Una demo japonesa de este juego Ah, claro, yo decía, oye, hazme a Retro Games, Clonoa, ¿no? Sí, este es de Canal Retro Que, de hecho, están subidos los directos completos de este juego Porque lo jugamos y lo disfrutamos Nos encantó este Clonoa, nos flipó No lo habíamos jugado nunca O sea, que lo estrenamos aquí en Namba, en este caso, en Namba Retro Games Sí, este es el primer, Clonoa 1, efectivamente Y ahora va a llegar un recopilatorio, ¿no? Este Clonoa que llega... 1 y 2 Es Fantasy Gravity Series El 1 y el 2 Exactamente Ganasa Porque es cierto que esos dos juegos salieron en Playstation Nosotros jamás, jamás nos jugamos en Playstation No los jugamos Y sí pudimos superar el Clonoa, la versión de Wii La verdad es que está bien Hace poquito que fue el año pasado, en 2021, cuando nos la pasamos Vean la serie en Atma Retro Games, youtube.com barra Atma Retro Games Para que conozcan este juego Claro que sí, no seáis tímidos Y vean este gameplay de hoy de la demo De en concreto este recopilatorio Fantasy Revery Series Sí, exactamente Lo vamos a jugar en Nintendo Switch Lo tenemos descargado en la versión japonesa Porque de momento la demo solo está en la edición japonesa Exacto, japonesa, ¿no? Es decir, la eShop japonesa Exactamente Y que esperemos que les guste, que lo conozcan con nosotros Y que lo apoyen este 8 de julio que sale en tienda Es importante, ¿eh? Entiendas, Rafael Todos ahí en la cola de la tienda A comprar con honor Nosotros sin duda, porque lo tenemos reservado Así que el 8 de julio Vamos a ir por nuestra copia a traerlo de nuevo Después de jugar esta demo Que seguramente empecemos de cero Porque al ser japonés Nosotros pues luego jugamos el juego en nuestra versión normal Sí Empezaremos de nuevo, pero no hay ningún problema Vamos a darle caña, a ver qué tal Bandai Namco Bandai Namco, efectivamente Nuevamente Y Monkey Craft Monkey Craft Warning, demo version Es una versión demo Vale Y contiene parte del juego completo Exactamente Es una demo oficial de la eShop japonesa Vale Ahí vemos el clono A1, espectacular Vale, aquí tenemos que vender nuestra arma al diablo Sí De hecho, espera, aquí En inglés Español Sí, pero no lo vamos a leer Aquí es que es una maldición Lee detenidamente Sí, sí, ya sí eso Tenemos que aceptar aquí todo esto Ya sí eso Aquí ¿Cuánto tenemos que aceptar? Y aquí tenemos Date Use Settings Arriba en la X Sí Ah, lo mismo, lo que acabamos de ver Sí, claro, esto es aceptar Es que tenemos que aceptarlo sí o sí Vale, pues solo sé Aquí tenemos el primer y el segundo Vamos a jugar un poquito acá, ¿no? Más o menos Sí, Door to Phantom Hill Que es este Sí, exacto El de Wii que hemos jugado Así que ya no lo conocemos Pero es como una versión, pues Más adaptada a las consolas actuales La Nintendo Switch Sí, me imagino que sí Será una versión remasterizada Remasterizada De la remasterización de Wii O algo así, ¿no? Está en inglés, por lo que estamos viendo Y... Sí, por lo menos esta versión Entendemos que luego cuando saquen el juego Sí, la definitiva Sí, pero es verdad que esto Como está en la eShop japonesa Japonesa De milagro que está en inglés Menos mal que está en inglés De milagro Vamos a ver si aquí hay alguna opción más Settings Bueno, aquí tenemos la opción esta de... De filtro de pixel Bueno, yo creo... No vamos a dejar así tampoco El sonido La música que chula Y los controles Vale, vamos a dejarlos así tal cual Sí, saltar y atacar básicamente Vale Nuevo juego Y un game Bien Fácil o normal Bueno, podemos poner normal Porque aquí... Aquí ahora mismo da igual O sea, no vamos a superar la... No La demo, ¿vale? Eh... Vale, aquí podemos saltar Con el más y con la R Que guay Que pasada Que ganas de este juego De este recopilatorio Que el segundo nunca lo hemos jugado No lo tenemos Exacto O sea, que nos viene de perlas Este recopilatorio para jugar La segunda entrega Y también sale creo que en PlayStation Y en Xbox Puede ser también, ¿no? Eh... Uh... Sí, creo que sí Creo que en las tres O sea, en PlayStation seguro Sí, Nintendo Switch en PlayStation y en Xbox Y en Xbox diría que también Así que cualquier versión No hay excusa para apoyar Este recopilatorio de juegos clásicos Que llega de nuevo Y que esto es fantástico Que lleguen de nuevos juegos así Es que es para aplaudir Es que se agradece mil Aunque tengamos uno de ellos Es que es muy maravilloso Pero nos da igual Lo jugamos otra vez Y luego jugamos la segunda entrega Y seguimos la entrega Pero es que es maravilloso que hagan esto Es una pasada O sea, ya le estuvimos hablando con Fernando No y... Lo dábamos por perdido O sea, Fernando lo daba por perdido Y nosotros cuando lo jugamos también Le dijimos, oye, bueno, de hecho podéis ver los directos Y ahí hablamos sobre... Hablamos de eso Hablamos de eso Hablamos de eso Y la segunda entrega Imposible de conseguir O sea que... ¡Claro! Fantástico Esto no sale Porque así los especuladores se van a comer los mocos Exacto Se van a comer los mocos Todo, todo, todo Exactamente Aunque lo tengamos todo, todo, todo No da igual Lo jugo otra vez Y luego para reírse de los especuladores pueden sacar Edición especial con precinto clásico Sí Para reírse de los especuladores Claro que sí Y nosotros somos los despresentadores Exacto Nosotros los despresentadores que quitamos todo Se los quitamos Se los quitamos Mira ¿Qué pasa? Esto es un juego bellísimo Un bonito de plataformas Este es el protagonista Que es una especie de conejo Gato No se sabe lo que es Conejo gato, sí Yo qué sé Conejo gato mapache Sí, puede ser una mezcla de muchos animales Pero están muy bonitos Y la verdad que la historia es muy chula El final nos pareció dificilísimo Lo tuve que reintentar un montón de veces en el directo Lo pueden ver Que ya estaba desquiciada Estaba ahí Que no sabía ya qué hacer Y al final se consiguió Así que superamos este juego Que... Maravilloso, maravilloso No sé si lo pusimos de hecho en fácil Cuando lo jugamos en directo Yo creo que sí No es mal O sea que esto va a ser dificilísimo No, pero... Porque... Esto es una... Claro Desde aquí no podemos completar el juego completo No, no Entonces por eso lo ponemos en normal y... Por probar, sí, otra dificultad Sí, además todo gira El juego gira... En torno a los sueños De los sueños, de las pesadillas y tal, ¿no? No queremos hacer spoilers del final No, no, no No, no, no Yo me acuerdo directamente del final Pero no queremos hacer spoilers Es una pasada, es una pasada Pero jueguenlo, jueguenlo Que esto es una pasada Y apóyenlo cuando salga el 8 de julio Que... Vamos a ver... Hay otros juegos... En digital también está, también va a estar Sí... Pero... Hay otros juegos que van a tener... Un éxito apabullante Sí Y sin ir más lejos Bueno, yendo lejos Porque es el próximo año Pero Starfield Los juegos como, por ejemplo Gran Turismo 7 Juegos como Halo Infinite Eh... The Linux and the Breath of the Wild ¿No? La secuela, por ejemplo Pues... Esos juegos, ¿sabes? Que van a vender Se acaban de Super Mario Uno de uno Se llaman visiones Las... Las diferentes partes de este juego Ah mira, podemos jugar Con dos jugadores Ah, con dos jugadores Claro, uno manejará al... Al otro personaje ¿Cómo se llamaba? No, no me acuerdo ¿Ya? O sea, no, no No, no, no Es que no me acuerdo La borroquita es azul Que nos ayuda también para... Para saltar Exactamente Para impulsarnos Vale, pues venga, vamos a... A probar A ver si yo puedo unirme De alguna forma también Sí, me imagino que tendrás que poner el mambo Para que aparezca... No sé si aquí... En opciones a lo mejor Eh... Control Pero no permite... Bueno, ahí ponen sí El jugador 2 El santo Pero para eso... Ah, el santo, ¿con qué letra era? La A La A De hecho está... Está habilitado Vale, con la... Bueno, a ver si con la X Ah, ahora sí Vale Vale Pues entonces ya está Vale No, tú eres el personaje este azul Pero a mí eso no parece Vale 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 Aquí te dice que... Bueno, aquí si consigues las 100 piezas de sueño Pues consigues una nueva vida Entiendo, ¿no? Un clono extra que al final es una vida Vale Y luego aquí... Eh... Que las azules valen 5 verdes Intenta conseguir... 150 Una de las 150 de cada azul Sí, eso nunca lo conseguimos Nosotros no somos completistas Y no nos amarga no conseguirlo todo Vale, esto es para saltar Para que... Vale Y que podemos saltar en el enemigo Yo es que me... Es verdad que me he cargado aquí al enemigo este A ver, ¿cómo es esto? Ta... No, creo que tenemos que agarrarlo Así, la lanza Y luego ya saltas doble Para arriba Pero hacia abajo lo tenemos que lanzar, ¿no? Ah, no me acuerdo No, no, es... Es saltar doble con él Saltar doble Vale, vale, vale Vamos a ver, así No me acuerdo bien, pero... A ver Un año pasado ya nos olvidamos Ah, vale Como que lo hacen hacia abajo realmente Vale, vale, vale Sí, exacto Si quieres apuntar hacia abajo No... No puedes apuntar hacia abajo Porque vas a apuntar hacia ti Sí Luce de maravilla, ¿eh? Ah, vale Cárgate al... Al huevo ¿No? Efectivamente Sí, sí, sí Ahí está el huevo al final Este juego luce de maravilla En esta remasterización Esta... Mejora visual Una pasada, ¿eh? El de Wizard Ahora sí Estupendo también Y el de Playstation 4, evidentemente Sí, 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 sí Aquí lo han... Lo han... Mejorado Poderseado Vale Vale Qué guay Vale Y la música muy divertida Sí, sí, exacto Estos son como coleccionables Vale ¿Pantomillas? Sí, sí, sí Aquellos que han quedado atrapados en... Sí En las pesadillas, ¿no? Sí, 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 sí Hay que salvarlos Vale Eso intentamos en un principio conseguirlos todos Pero luego, ¿qué va? No... no conseguimos todos Porque ya... Mucho tiempo Y en directo Imposible conseguirlo todo Oh, oh, oh Bueno, te aparece otra vez Sí, sí, aparece más Se puede reintentar Esto al principio es fácil Ahí está Pero luego se va complicando Sí, ¿no? Y de qué manera, ¿eh? Que le guste Aquí tenemos el... Reloj de... Para ampliar tiempo Sí, básicamente que... 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 Volveros ha empezado Desde este lugar Si nos matan Ah, sí Es una especie de chipotle Vale ¿No lo puedes atacar? Ah... Creo que tienes que coger el... Ah, sí Ahora sí No pasa nada Hay más Ahí está Bien Y ahora... Puedes... Volar Ahí A ver No, yo creo que tengo que coger... Ahora... Ahora sí Es que está bien poco Lo que pasa es que tienes que saltar con el personaje Sí Tengo que coger ahí... Ay, pero... Dame aquí Eso Ahí Uh Y salta... Ahí Bien Y ahora vuelves a saltar doble Exactamente Vale Yo creo que desde aquí... Ahí está Desde ahí llego Ah, vale Si mantiene la B... Flota Vale, para hacer ahí un doble salto Ahí está Vale, bien Guay, guay, guay ¡Olé! ¡Yuhuu! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Me espera! ¡Uy! ¡Me van a meter! ¡Me van a meter! ¡Me van a meter! ¡Me van a meter! ¡Ah, bien! ¡No! ¡No hay problema! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! Desde aquí Pero que ya no ha venido un doble salto No, 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 no lo de arriba Así se lo suyo Si esto sí Lo único del coleccionable como ya lo cogimos Pues todo Vale, vamos a ver ahora A ver si ahora lo hago mejor Ahí está ¡Puedes atraparlo ahí también! Y saltar Vale ¡Bien! Ahora sí ¿Y vamos para dentro? Es un juego que te va enseñando y poco a poco, parece que la curva de dificultad va bien pero hay momentos en los que sube muchísimo la dificultad. Mira, aquí ya tenemos a la esfera esta, aquí se presentará. No, me quedé en un boss ya, no era. Old Man. No, este es un nombre mayor. No te daré mi torre sin los llamidos respetos. Exactamente, sí, era un boss, a lo mejor era un boss, no creo eh, no creo que este problema. No me acuerdo, pero vamos. A ver chaval, que quieres, que no debería estar por aquí. Merodeando por aquí, lo siento. A ver, lo siento. Ah bueno, acepto tus disculpas y tal, soy válido. El mesero. No le gusta que estemos en su zona. Bueno, está en inglés porque es la versión japonesa. Recordamos que está descargada en la eShop japonesa. Es una demo que solo está en la eShop japonesa. Y que cuando llegue el juego va a estar en español, así que no hay excusa. Está en todas las plataformas, así que apóyenlo. Y es un recopilatorio de dos juegos. Merece muchísimo la pena. Aquí tenemos el primero. Y también tendrá un segundo clono, el segundo clono A2. Que ahora lo probamos también en este gameplay para que lo vean. Exactamente. Pero ese va a ser para nosotros una... una... Y no va a ser un extra. Sí, eso es un extra fantástico. Porque no lo hemos jugado. Exactamente. Y nunca es tarde para jugar a los juegos. Nunca es tarde si la he hecho jugar. Nunca, nunca es tarde. Exactamente. Y ojalá las compañías se dediquen ahí a rescatar esos juegos que se han quedado ahí en el olvido. Para que más gente pueda conocernos. Para que más gente pueda jugarnos. Y esto lo digo porque algunos se conectan a mitad de gameplay también. Y se salta lo principal que fue de principio, donde explicamos un poco todo. Pues esta es la demo de la eShop japonesa. Exactamente. Vean el vídeo desde el principio. Y hasta el final. Y hasta el final. Claro. O sea, os podéis pasar en mitad del gameplay. Oye, es que llego tarde y tal. No pasa nada. Luego lo veis desde el principio y así entendéis todo. O sea, entendéis lo que comentamos. Sí. Porque es verdad que lo ponemos en estreno y la primera visualización se habilita el chat. Pero luego queda subido en el canal. Lo pueden ver todas las veces que quieran y ver desde el principio si se perdieron algo. Vale. Aquí te dice que hay lugares en los que tienes diferentes caminos que elegir. Bueno. Vale. Ah, que parece coleccionable. Perfecto. Ahí está. ¡Ey! Oye tú ven aquí. Se bifurcan a veces los caminos, pero todos llevan a roma. Todos llevan a... A los 22 finales. Ah mira que tengo que apretar aquí para su... Ah, exacto. Ahora sí, mira, te acabo de pulsar el salto Sí Pero tienes que saltar tú también, creo Ahí, ves Ah, vale Vale Saltas y yo te hago un doble salto Vale Ahí Ah, pues ahí A lo mejor no es Ah, pues sí, aquí sí Ah, pues me he saltado Bueno, no sé si nos hemos saltado una parte Pero mira, podemos llegar ahí bien Ah, genial Ah, pero ya estaba eso Ah, es tanto lejos Ah, vale Sí, a lo mejor no saltamos algo, la verdad Sí, sí, aquí yo creo que nos hemos saltado algo, eh Por completo Uy Ay, ahí Ah, no, no, cogiste el diamante Ah, no, no, ah, claro Es que yo quería saltar aquí Quiero saltar también Ah Yo que salto Ah, no, no, salto O sea, yo salto cuando tú saltas Sí Tengo que saltar para poder recibirse el curso Ah, en esta clonera Vale, exactamente Ah, era por aquí No, espérate Por ahora puedes ir a la izquierda Bueno, eso es lo de abajo, ¿no? Realmente Sí, lo que te saltaste antes Lo que nos saltamos antes Vale Vamos a ver Vamos a ver por aquí Era esto nada más Ah, era simplemente esto Ah, vale, vale Entonces ahora No, vale Por ahí Por aquí no Bueno, sí, también por ahí no hemos ido Sí Porque por aquí no hemos ido Fuimos para arriba Encuentra espejos de espíritus Sí, de espíritus, ¿no? Y piedras de sueño Vale, cuando te acompaña a Clonoa Cada piedra de sueño que ella encuentre, o sea, que Clonoa encuentre, valdrá el doble O sea, cuando lleves este espíritu, cada piedra de sueño que encuentres, vale el doble Se cambia de color y vale por dos Y si coges una full, pues te vale por diez Ahí está, maravilloso Mira, tenemos todo completo el... 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 Ahí está Ay, no, no tenía Bueno, pues tiene ese modo cooperativo Para el salto Que es interesante, ¿eh? Sí Porque en el anterior No tenía nada de... De cooperativo El... De Wii y del Play 1 No me suena, no, no me suena No, no, porque nunca jugábamos los dos Siempre cambiábamos el mando Cuando uno no conseguía una fase Sí, sí Se lo cambiaba el otro Visión 1-1 Eh... Conseguida, ¿no? Sí, sí Son visiones Aquí como tenemos diferentes... Bueno... Mundo, partes Dicentes mundos Dicentes partes Es un libro Sí, sí, sí Un libro de sueño Muy bonito todo Pues sí, hemos rescatado a todos, ¿eh? O nos ha faltado uno, no lo sé Bueno, los huevos no lo sé Pero los seis Sí que los salvajes que están ahí Vale Son los seis del... Es que te lo ponía ahí abajo De los corazones Y creo que había uno Que no habíamos cogido Me suena a mí Bueno, el huevo no Puede ser Puede ser Ya está guardado, perfecto Bueno, ahí... Se pone complete Y claro, nos faltaron cinco de... De... De los huevos de sueño Pero las otras... Completadas, vale Sí, los... Y aquí tenemos pues... Los siguientes mundos La visión 1-2 Sí, 1-2, ¿no? Vale Y luego ya la 1-3, 1-4, 1-5 Y no sé si había alguna más Bueno, sí, sí Sí, sí, ahí... Hay más, hay más Sí, sí, luego ya serían las dos, exacto Luego pasaba el 2-1, 2-2 Y así creo que era hasta 4, puede ser Exactamente, pero vamos Salto doble Espera que yo... A ver... Por aquí ¿Ves con el salto doble? Vale Sí, sí, la verdad es que es bastante más fácil Por aquí... No, yo creo que es simplemente para bajar Porque esto nos va a permitir subir... Ah, mira, ¿y esto? A ver, hay que bajar por ahí A ver si puedo... A ver... ¡Ole! ¡Ole! ¡Uf! Ahí estamos Vale... Vale... Esto que vale por dos todo... ¡Eeeeh! Vale... ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡Oh! Pensaba que saltabas Sí, yo le di pero no saltaba... ¡Aaah! No me cogía... Pero no pasa nada... No, no, sí... Tenemos... Tenemos un montón de días... Que hay que estar coordinado para el doble salto este... Sí... A ver... Porque yo le doy... Pero si le doy tarde... No... No va... ¡Ay! No puedo bajar ahora... ¡Qué raro! Antes... No sé cómo... Ah, vale... Vale... No, no, no... ¡Te tiró! ¡Oh! Me tiró... Que yo quería avanzar... Pero era... Era complicado, ¿eh? Sí, esto es lo complicado del juego... Es que... Te tiran... Los propios enemigos te... Te empujan... Y lo peor del juego... No es que te maten... Que también te pueden matar... Golpeándote... Sino que te caes al vacío... Pues yo me caí al vacío aquí... Veinte veces... Porque los santos son como... Muy concretos... No son muy precisos todos... Venga... ¡Ah, mira! Perfecto... Es que siguen saliendo estos adivinos... Sí, pero coge todo eso... Ah, venga... Vamos... Tenía un por dos activo... Ah... Vale, vale... Bueno, no pasa nada... Esto es como... Como primeras impresiones del juego... Sí, claro, claro... No va a faltar... Hacerlo perfecto... Vale... Ahí... ¡Eh! No, ahí es para la derecha... Vale... A ver... Vale... Vale... A ver... Sí, sí... Sí, sí... Exacto... Toma... Palurdo... No, por ahí creo que no hay nada... Y ahora aquí hay que... Ah, no, no... Vale... Pero aquí podemos subir... Esto es para arriba... Y por aquí también... Vale... Guay... Mira, aquí hay un huevo... Que tiene que disparar ahí... Ahí... Perfecto... Exacto... Ahí hay un corazón... Ahí hay un trocito de vida... Ah, vale... Ya... Ya lo había cogido... Y es que... Ahí... Vale... Sí, porque como se quedaba ahí... No se sabía bien... Vale... Este me lo llevo... Perfecto... Bien... Vale... Genial... Y tiene un pequeño tipo de cara como ven... Pero vamos... Son nímites... Pequeñísimo... Que va... Ni se nota, eh... No se nota... Y aquí vamos el trencito... Que guay... Las barretas... Por los lados también... Porque al menos hay que disparar... Eso la va bonita... Claro... Pero para disparar tenemos que coger enemigos... Sí... Realmente, ¿no? Para coger algún enemigo... Ah, pero está muy chulo, eh... Que pasa... Al final realmente... El desplazamiento... El desplazamiento... Exacto... Es el 2D... Pero tiene... Ese fondo... O sea... Ese... Es... Yo que sé... Como... O sea... Realmente es 3D... O sea... Porque como que... Es que no sé... Es complicado... O sea... Es un 2D 3D... Si... Transformado un poquitito... Que guay... Diversión es muy... Ah... Es maravilloso... Muy bueno... Y la banda... Pues si... Voy a ir por aquí... A ver... Vale... 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 Y hay veces que te engañan... Porque te lo ponen... Y eso hay que cogerlo... Pues... Pasando por debajo rápido... Exacto... Puedes pasar... Y subir... Ya sambas... Y ac subir... Vale... Vale... Vamos... Coleccionado... grown esto de aquí... Uy... Uyyyy... No... Yo quería saltarlo... Un poco sola... Ya ya... Vale... ¿Entro primero por aquí? No... Porque tú estabas avanzando... Ah... Yo pues voy por aquí... No me acuerdo... Ehm... No sé... Pero... Bueno... Voy a ir por aquí primero... A ver... A ver... Que hay... Bueno... Por aquí me tiro... no vale, este es el principio y por aquí vinimos también eso ya es para ir a la puerta bueno, a la izquierda tienes también cuidado con eso si, ah por aquí, vale ven aquí, colega, otra puerta distinta pues ahora no se cual es avanzar será esta puerta, voy a ir por aquí ah, que hay huevos escondidos, si, huevos escondidos claro, porque aquí hay, mira ahí hay un huevo seguro claro, a la izquierda si, pero tengo que coger un animal de este un bichito amarillo como pokemon no, es arriba es de 10 y arriba, ah bueno ahora viene uno ahora viene aquí, ven aquí no seas tímido no seas un atmanico tímido claro, si es un atmanico tímido ahora si, no vale, eso es continuar en la otra puerta claro, claro, yo iba a ir por la otra puerta digo, seguro que hay ahí un algo extra si, si, no hay problema no hay problema toma para arriba aquí uuuu te dispara uff no, una moneda a ver, ven para eso, para coger la moneda ah, a lo mejor desde aquí desde ahí sí que es más tranquilo claro, posiblemente pero bueno, saldrá otro ahora desde aquí, pues no sé, a lo mejor no es uy, espera eh, son los misteriosos, no? vale, es arrojar ahí un enemigo vale ven aquí veo vale, desde aquí creo que sí, mira a ver ah, pues no se apunta hacia arriba a ver, eh, voy a probar otra bueno, que ahora me quedo sin el virus ah, aquí tengo, aquí tengo, claro a ver, si le doy hacia arriba hacia ese lado, sí pero tengo que en diagonal, en diagonal, no? vamos a ver no, en diagonal va hacia abajo y se salta no, entonces tengo que saltar desde donde desde donde lo tiré antes realmente, o sea, cuando esté de frente así vale, un poco más a la izquierda, vale, vale entonces está ahí controlado entonces es desde aquí pero se va se va para el otro lado que raro, no? si no, a lo mejor no es aquí sino cuando ya formas arriba te quedas o... puede ser no sería la primera bueno, vamos a ir por aquí a ver y la puerta de arriba se abre ah, venga, vamos a abrir la puerta de esa ah, es un puente en realidad sí bueno tengo que cargarme este vamos a coger este aquí te saltas agua ah, claro, saltas no, no, no yo se abrió se abrió ah, vale sí, es verdad que como tarda ahí un poco es un checkpoint entonces esto va a avanzar por abajo me abría otro vale, pues sí vamos a ir por abajo vamos a ir por abajo a ver que que hay además es que te invita el juego te invita a recorrer los escenarios porque seguro que tienes cosas chulas por ahí mira, ahí tenemos un huevo oye pero aquí ahora sí era un coleccionable uy, bueno, desperdicié ahí ese animalito a ver a ver mira voy a estar que churro traspasamos el suelo eh, está muy bien, está muy bien traspasada del suelo el atmanquismo llevo ese nivel de bug de ah, es sensacional, sensacional esto no lo vais a ver en ningún otro sitio en otro lado Vale, vale, bien. A ver si lo salvamos. La música es verdad que es un poco repetitiva, al final te pasas un poco. ¡Bien! Vida completa. Vida completa después de estar ahí a las puertas de la muerte. Solo falta un personaje más que salvar. Vale, hemos llegado a la colina, ¿no? Aquí está el boss. Este es el primer boss. Sí, ¿no? Sí, sí. Estos son los malos. Y han capturado a la chica esta. Que es la amiga de... La oscuridad. La amiga de Clonoa. Ah, no, no. Era... Como una divinidad. Sí, sí. Exacto. Exactamente. Por decir algo, una especie como de princesa o de... Sí. ¿No? Algo así. Sí, que no puedo permitir que salgan el mundo. No, no. Al final lo que quiere este es destruir, ¿no? ¡Ay, Gadius, Gadius! Claro, cargarse todo y que lo invadan las pesadillas. Mítico Gadius con su pico. Con su pico, ahí es raro, ¿no? Con su máscara de pico. Ah, el cigüeño. Me recuerda al enemigo también de Metroid Dread. Este... Sí, sí. Bueno. Realmente, claro. Es que son los Chozo. Los Chozo. Pero... Pero sí, claro. Efectivamente. Tienen ahí esa... Ese atuendo. Ese... Sí, porque son... Son pájaros. Es una... Es una especie así... De ave. Vale. ¿Qué están buscando? Han dicho algo de un pen... Era de un colgante. Sí. Un colgante. Un colgante era, ¿no? Es que yo creo que era solo colgante. ¿Quiénes son ellos? Ah, mía. Unos ratones han aparecido, ¿eh? O acaban de aparecer. No pasa nada. Eh... Lefis está en nuestras manos, ¿no? Así que nada. Te encargo... Que te encargues de ello. Sí, señor. ¿Dónde la llevan, o no? Y se la llevan. Bueno, se la lleva este tío. Y... Y este es el Bosca. Este es el primer Bosca. Con la campanita. Venga, venid aquí. Pequeño... Y es eso. Los Boses, al final, es pillarle ahí el truco. Pillarle el patrón. Pero... Lo que ha dicho Fátima al principio. O sea, los últimos... Son... Son... Sí. Son... No, hay que pillarle el patrón también incluso a este y encima en versión normal ahora. Pues esto va a ser imposible. Pero bueno, vamos a intentarlo. Luego probamos por el 2. No sé. Del Clonoa 2 que tenemos ahora. Sí, claro. Este recopilatorio de Clonoa... Phantom... No sé. No, era Fantasy... Fantasy Reverie. Fantasy Reverie Series. Oh. Porque Phantom 1 es el... El primero. Sí, Door to Phantom 1. Sí, exactamente. Nosotros tenemos el de Wii, ya lo jugamos. Vean la serie completa de Number 3. Claro. La jugamos en directo. Este juego en español. Brutal. Espectacular. Una pasada de juego. Yo me enamoré, la verdad, que desde que lo jugamos. Es verdad que al final lo sufrí. Pero... Pero sí está muy chulo. Vale. Vale, aquí teníamos que atacarle... Por detrás, ¿era? Yo no me acuerdo. Eh... ¿Lanzarle esas cosas? Sí, puede ser por detrás. Puede ser. A ver. Sí, en el culito. ¿Ves que tiene el culito? Exactamente. Ahí en la cola. Ah, por el otro lado. Sí, es que ahora pegamos nosotros. Lo puede lanzar desde... Bueno, ya no. Vale, vale, vale. Ya lo vi, ya lo vi. A ver. Estamos con el escondite, amigo. Ah, se le da la vuelta. Vaya, que mala suerte. Claro, porque a lo mejor tienes que esperar que te siga un poco para... Para que te salte, eso es. Es que te salte y luego lo esquives. Ahora. Claro, pero cuando me salte... Ah, que puedo también saltar. No, no, no quiere saltar. Oye, no quiere saltar. Ahora. Ahí. Ahí sí. Bien. Y ahora hay que seguir dándole más veces. Y a la campana no había que darle. Vale. Pues era como para... Ah, para... Para... No, para que caminara o algo. Ah, para que saliera vida. Dios, saliera una vida. Vale. A ver. Un corazón. O era para que se quedara atontado o alguna cosa así. Ahí viene suena que sí. A ver. Ahí le... No, no le he dado. No. Come la vida, sí puede ser. Es que se está dando la vuelta. A ver si... Ahora. A ver si ahora. A ver si ahora. Vale. Ahora que pegará un brinco ahí. Venga. Vaya suena. Uh, que rabia, hombre. Ahí lo tenía a mano. Es que tienes que saltar... Pasarlo por debajo cuando salga. Bueno, pero le di ahí, ¿no? No le di ahí en la cola. No, no le di ahí en la cola. No, no sé que no. A ver ven aquí, cobarde. Nada de la campana a la que sale otra vez. A ver, campanón. Ahí está. Ahí. Ahora toma. Ahora sí. Chúpate esa. Y falta uno o uno. Uf. Cuidado, saltar. Ahora sí que te interesa que saltes yo a lo mejor. A ver... No me va a dar tiempo. Ahí hay que saltar. Le di a saltar, eh. Claro, no pasa nada. Esto era una prueba. Vale, venga. Vamos a ver. Ahora... Ahora sí. Ahora ya desde el principio le damos. Bueno, de hecho es... Ah, no. No, claro. En el principio porque ya le hemos quitado ahí vida, eh. Claro, con ese toque sí. Vale, vale. Bien, bien. A ver, venga. Sáltame. Sáltame, amigo. Ahí estamos. Toma, Dingo. Ah, no. Tienes rongo. Pensando que era... Dingo, Dingo, Dingo. Dingo, Dingo. Dingo, Dingo. Donde Dingo, Dingo el Diego. Cuidado a saltar. Sí. Vale. Eso era un salto doble lo que hay que hacer ahí. Ahí está. A ver si me llega. Ahí. Bien, ¿no? Ahí bien. Sí, sí. Ahí está. Sáltame. Toma ya. ¿Eh? ¡Clear! Misión 1-2 conseguida. Sensacional. Supongo que la debo llegar hasta aquí, no sé. La debo esta primera parte. Es que a lo mejor te permiten más. A lo mejor te permiten más. Pero bueno, por lo menos se ha visto un poco cuál es la idea, ¿no? Del juego. A ver. Sí, espera. No te olvides de esto. Oh. ¿El qué? Un coleccionable, ¿no? Salvar a uno. ¡Algo ha caído! Ah, puede ser el colgante ese. ¿A que hacían referencia? Ah, sí. Exactamente. Sí, el de la luna. Ah, es que es una pasada. Te imaginas que viniera ahí en el propio... o sea, dentro de la cajita te viniera un colgante así con la luna. Con la luna, ¿eh? Eso sería una pasada. Sí, sí, sí. Aunque sea de cartón, pero yo creo que es un pequeño detalle, ¿eh? No, no le ponen cariño. No, no le ponen cariño. A las visiones. No le ponen cariño. Pero yo me imagino que en medida en Games o Tesura está detrás o Limiterran o Super Red, y te incluyen un colgante. Eso seguro. En este caso sí porque viene el manual, porque en los juegos de Wii había manual. Sí, 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 sí. Y de hecho este era lo nuevo, que lo estrenamos. Porque salvamos a este juego de su... Hombre, claro. De su muerte. De el precinto. De la muerte del precinto. Sí. De una persona que... De su ataúd. Claro, que no quería jugar, ¿no? No, se le metió en la cabeza. No, no quiero jugarlo. Solo quiero juegos precintados. Y entonces ahí estuvimos nosotros los desprecintados. Para salvarlo. Para salvar al videojuego. Claro. Disfrutamos. Disfrutamos muchísimo este juego. Sí, sí, sí. Los primeros compases. Sí, tenía algunos más. El Reino de la Luna. Ahí está hablando con... Con Sobó, ¿no? La leyenda de Fantomile. Jaja. Está en italiano también. Mira, gracias por jugar. ¡Ole! Gracias por jugar la demo. Ah, pues justo, ¿no? Justo completamos este primer clono A. La demo del clono A. Vale, pues estamos aquí en la selección de juegos. Fantasy Revery Series. Vamos con el 2. Lunatera. Bueno, si quieres jugarlo tú, Fatima. ¡Oh! Qué bonito. Porque de hecho al principio también te explicaron un poco las mecánicas y tal. Vamos a ver. A ver si también se puede dar apoyo cooperativo como en el otro. Vamos a ver, sí. Bueno, aquí te hice eso. Saltar con B. Si le das hacia la derecha, te iré explicando algunos consejos. Saltar. Para quemar. Claro. A para atacar. Reiniciar. A para... Así. Sí, cuando coges algún enemigo, pues que lo puedes arrojar ahí a otros o... ¡Ole! O a diferentes objetos. Que... Que bonito. Es que es una maravilla esto, eh. Que bonito. Lunatea's Veil. No sé qué significará eso, eh. No lo sé. No sé qué es el... O sea, Veil que puede ser como velo o como así. Pero mola mucho. De Lunatea, Lunatea entiendo yo que será o un personaje o un... Sí. O un mundo, ¿no? El jugador 2 también puede ayudar a saltar con A. Así que esto es interesante por si quieres tenerlo aquí. Vale, bien, bien. El mando cerca. Sí. Voy a ponerlo, venga, en fácil. Claro, mira, ves que en fácil... Si lo pones en fácil... Ah. Ahí te pone que se reduce un tercio. Un tercio. Un corazón completo. Un corazón, directamente. Y aquí tienes vidas infinitas y aquí tienes tres vidas. Exacto. Ah, pues entonces sí que lo jugamos en normal el otro caso, porque teníamos tres vidas y... Podríamos repetirlo. Pues... No lo sé. O a lo mejor... Vete entonces a ver, ¿no? No lo sé. No lo sé. ¿Cómo pongo normal en la normal? Sí, ponlo normal. No pasa nada aquí. Pues mira, al final completamos la demo del primero y yo he pensado que no la íbamos a completar. Esto es una demo, como decimos, de la ISO japonesa. Los eventos de la historia pueden no ocurrir, ¿vale? Cuando... Cuando juegan la demo. La demo, exactamente. Encontrar pues lo mismo, los espíritus del SPJ. Visión de... La... La cosa. De inicio. Qué bonito, eh. Qué bonito, qué mejorado, ¿no? No, qué diferencias. Sí, sí. Bueno, de hecho es que los dos se ven muy bien, pero... Se ven súper bien. Pero es que es otro escenario. Entonces claro, ya... Te da la impresión de que... Ah, el segundo jugador, ¿ves? Sí, exacto, exactamente. Exactamente. Eso se activa ahí en el menú. En el menú con el más. Sí, ves que está activado. Si le das a la X... Le tienes que dar tú... Ah, vale, le tengo que dar yo. Ya está. Espérate, que no la puse. Ahí lo activas, ¿vale? No, a ver. Ahí. Ah, vale. Y ahora le doy yo... Para... Ahí está. Vale. Perfecto. Vale, pero si vives así, me puedes ayudar a saltar. Vale. Con la... A ver, dale. Le estoy dando ahí a la... Le di que va cuando yo salto. Vale. Salto, dale. Salto, dale. No. Bueno, tiene que darle al más. No, es que yo creo que es igual que en el primero. O sea, cuando descubras a... A la acompañante, a la burbuja esta azul... Ah, pues... Te podrá ayudar. Entiendo. Aquí te pone la A, la B. Sí. Eso es para ti. O sea, cuando tú mantengas un enemigo... Ok. Que puedes darle a la B dos B. Y... Con la B también puedes planear. O sea, si saltas y lo mantienes, puedes planear un poco en el aire entre ti. Vale, el huevo. Sí. Vale, bien. A ver. Ay. Pero eso... Vale. Cuando tocas un cañón... Te absorberá. Y te enviará a lejos. Sí, muy lejos. Vale. Ule. Sí, sí. Esto también está en el primero. Qué guapo. Qué chulo. Cuidado que te lanza ahí cosas, eh. Gómez. Vale. Sí. Dispara los gómez en mitad de... A ver, Gómez. Ah, ahí. Claro, para agarrarte. Entiendo. Y puedes saltar hacia la izquierda. Para subir. Vale. ¿Esto qué es? Que... Que... Para... A ver... Un doble salto. Cuando hagas un doble salto, puedes tirar un enemigo debajo tuyo para romper. Para romper una caja. Para romper una caja. Para romper una caja o... En fin, en ese caso es una caja, pero puede ser otro objeto. Algunos huevos invisibles, así como antes. Exactamente. Ahí está. Nos costó cuando estábamos en directo, no nos dábamos cuenta que... Sí. Que se podía lanzar hacia abajo y romper cosas de abajo. Tuvimos un rato, me acuerdo. Sí, 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 sí. Descubriendo lo que salgamos. A ver... Ah, pero la verdad que está muy bien. Qué bonito. Está muy bien. Que es una pasada. Ah, no. Aquí no, eh. Es por ahí. Exacto, sí. Ya ha podido ser. Sí, ese era un camino, ¿no? Un camino así... Alternativa para conseguir... Más cosas. Pero eso es lo que... En los primeros niveles... Bueno, es bastante fácil conseguirlo todo, pero luego ya se va complicando. Y al final, bueno, es un reto, pero es un reto divertido. Está muy chulo. Es un reto muy chulo. Muy chulo. Muy chulo. ¿Hoy? Sí. ¿Coleccionan...? Sí, la... Las... ¿Cómo es eso? Las campanas de... Bueno, esos campanitos, esos objetos, ¿no? Entiendo yo. No, claro. Sí, yo creo que puedes... A ver... Puedes saltar ahí y luego tienes que agarrar al otro. También puede romper cajas. Pero puedes saltar ahí y coger otro objeto para saltar doble. Desde ahí. Ahí está. ¿No vas? Te quiero que quieras... Pues desde la derecha disparas al huevo. Desde la derecha. O sea, tú saltas a la derecha. Coges al verde y lo tiras hacia la izquierda. Ahí. Lo tiras al huevo y ya lo tienes. ¿Y cómo se coge para darle a esto? Tienes que pasarlo rápido. Ah, mira. Ya le di aquí. Ahí no. Bueno. Oye. No te hagas caso. Bien. Los enemigos también deberían hacer caso. ¿Eso qué es? Eso es un champiñón. No sé. Sí. Son hongos. Ahí tiene que estar Robotnik. Jaja. A ver... ¿Qué más hay? Uy. Oye. Vale. Aquí hay... Sí. A ver. Pero no sé. Eso yo creo que es usar un elemento decorativo. Sí. Me lo meto aquí dentro. Vamos allá. Nos lleva guau. Qué guapo. Una trampolín. Vale. Para saltar más alto de lo habitual, ¿no? Vale. 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 Sí, pero ya te impulsa la corriente de la derecha. Sí. Vamos allá. Vale. Qué bonito. Qué guay, eh. Qué guay. No se nota lo mejorado del anterior, que este no lo habíamos jugado nunca. Vale. En teoría, bueno, ahí pone Player 2 Support. Sí, le pide que dar al mouse para que te olvide. Claro. Ahora ya le puedes dar a la... ¡Hola! ¡Hala! Y estás ahí. A ver. ¡Hala! Claro, tú pones debajo. Claro, ya por lo menos me ves. No, pero tienes un tiempo de espera para el siguiente doble salto. ¡Ah! Curioso. Oh, pero ahora por lo menos. Sí, sí, sí. Y ahora más estamos desde arriba. ¡Ah! Me dio ese bicho. Sí, sí, sí. Porque los ataca. Porque pega ahí un salto. A ver. Ah, vale. Lo cogí. A ver si puedo saltar ahí arriba. Sí. ¡Uy, uy, uy, uy! Pues sí, aquí hay una limitación. ¡Los tiburones! ¡No! Sí, ahí había que haber saltado. Hay una limitación de salto. En el otro... Bueno, a lo mejor también, pero... Sí, pero no se ha notado. Pero menos, ¿no? No se ha notado tanto. ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Que son los enemigos! Sí, sí, tú son los enemigos. Tú es verde. ¡Ah! No, pero me lleva hasta arriba. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pero... Ahora estoy atentado. A ver si lo puedes... Ahí, vale. Ahí está. Vale, ahí no hay nada. Vale, pues ya está. Sí. ahora me puedo impulsar aquí por esta máquina y aquí he cambiado la música para que no sea tan repetitiva un poco más ambiental, no tiene tanto tanto sonido agudo y repetitivo, la melodía no está realmente me suena que en el primero, en cronoa, en las siguientes fases no era la misma música me recuerda que era solo al principio, no lo sé, después de disparar me comió, me comió a mi, pero a lo mejor le puedes disparar, me disparé, pero me comió a ver, a ver no, no había ojos, vamos a avanzar, vamos a no repetir esto porque si no tenemos aquí dos años si, si, este es un juego que se presta a repetir, a repetir para avanzar, si pasamos y ya está lo que pasa es que no puedo coger el huevo, si es la pena si, bueno ahí viene una, no, que se lo coge, que se lo coge si tienes que ser, ahí está, tienes que ser rápido para poder bajarlo vale, viene una moneda que nos da un cronoa extra aquí no puedo hacer nada más vale para arriba bueno, aquí, ah, tú tienes un huevo seguro o qué no, no hay nada para lanzar vale, vale, prácticamente vale aquí tenemos un colega ah, no, te voy a saltar ah, se me trabo porque hay una cosa aquí ¿qué? no, es un enemigo no, no, había un límite aquí, no es, te tengo que saltar aquí ah, vale, vale, sí mira, por arriba se puede, ah no, hay que ir por ahí vale, pues el pulso para aquí, ah, vale, yo pensaba que había que romper algo ahí, vale, vale ah, yo pensaba para que no tuvieras que tirar al enemigo vale, así no tienes que tirar al enemigo, si te impulso vale ay, no, que viene un enemigo, un esto que te come ahí, que no te miedo oh, no, pero sí, sí, es ahí ah, vale, todavía vivo sí, sí, tienes cuando pierdes todos los corazones es cuando ya te obliga no, pero antes me mató completo y, no sé, yo creo que tenía más de tenía tres corazones, no sé no me di cuenta pero me mató, me quitó la vida completa vale a ver, para arriba sí, ahí te enganchas en teoría para coger eso uuuh, oye, qué bonito esto, ¿no? qué guapo como es muy... ¡ay! ah, es una pasada, es una pasada esta de... no sé, de... de la junta de esos es como si fuera una secuoya o algo, por decir algo, ¿no? un árbol así muy... muy grande y lo estamos recorriendo por dentro sí, muy de... de la junta de esos sí bueno, es que hay que usar el... o sea, desde aquí puedes saltar saltas normal puedes ir hacia la izquierda no, no sé si ahí, ves, así no tienes que usar el... oh y ya lo cogí sí, era para que no fuera necesario usar el... al enemigo vale, ahora sí fácil vale oye, pero se lo disparé, ¿por qué me come a mí? sí no, no lo entiendo pues no lo sé sí ahora, ahora, pasa corriendo eso es me estoy acercando mucho, ¿no? sí, yo creo que lo justo debe ser eso si te acercas mucho, luego te... claro, te... te... echará... te hincará el diente me falta una zona por explorar, pero bueno, no hay problema sí, es que la reptil vale mira, aquí podemos... golpear ese huevo bueno, bien, bien, perfecto aquí no hay nada ah, ¿y esto? a lo mejor tenemos que cargarnos... no, es por aquí, por este lado ah, vale bueno, pues tampoco si, es que a lo mejor tenemos que destruir... o sea, usar los enemigos para cargarnos algo o disparar ya a ese péndulo vale, para cargarnos... ay si, es que los enemigos van apareciendo... ya, ya, ya no me di cuenta y ahora desde el otro lado no, es que ya puedo avanzar, ¿no? no, tienes... tienes que cargarte el otro o sea, está otra piedra vale pero para eso tienes que impulsar al péndulo desde la izquierda ¿y aquí no vale? no, porque... va a ir... o sea, si tú... si tú lo lanzas de frente te va a rebotar o sea, va de frente y tal y tienes que darle desde el ángulo desde un... una posición que rebote desde aquí por ejemplo, desde esta parte si le das de frente eh... pues le dará... por ahí a fondo ¿eh? si lo sale así si puedes avanzar bueno bueno, fantástico mira que bonito eso se... parece que es el... el palacio de Peach sí o rollo Harry Potter también no sé, está guapo vamos a ver si encontramos... ¡ah! gracias por jugar ya está esto era la visión 1 a 1 nada más sí, 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 sí pues aquí está demo de Clonoa de este recopilatorio de los dos Clonoa en este Fantasy... eh... Revit Series ¿no? Revit Series y que la verdad que es una pasada el juego los dos juegos son espectaculares el primero como decíamos lo jugamos en Wii nosotros hicimos la serie completa en Atma Retro Games la tienen resubida en directo no se la pierdan porque es un juegazo y tampoco se pierdan cuando lo traigamos de nuevo en Nintendo Switch en nuestro caso que este juego sale en todas las plataformas Nintendo Switch Playstation, Xbox este 8 de Julio muy atentos al canal para verlo de nuevo con nosotros y no se pierdan el juego apoyen este juego apóyenlo nosotros somos unos mancos moriremos un montón de veces pero es que a pesar de eso apoyaremos el juego y lo jugaremos en este caso es el recopilatorio y lo jugaremos porque es que se presta a ello primero es algo maravilloso igual que cuando sacaron SEMU ahora te sacan este recopilatorio de Clonoa te sacan Sonic Origins por decir algo o sea estos son hitos son momentos fantásticos que recuperan juegos clásicos para que más gente los pueda jugar entonces más allá de oh bien aplaudir bien y tal oye hay que pasar por caja hay que estar ahí al pie del cañón y además son dos juegos en uno dos juegos en uno es un recopilatorio claro es que está más que compensado y más que amortizado el precio claro es muy fácil decir bien lo han denunciado pero yo me quedo aquí en el sillón no lo voy a comprar o poner excusas de está muy caro voy a esperar que baje de precio exacto no no está muy caro no lo voy a comprar ya bajará de precio es que me interesan otros juegos tal son juegos infantiles son de animación pero no hay en qué momento te vas a encontrar otra vez con algo así es vamos difícil salvo que venda un montón y entonces digan bandana oye pues sí vamos a seguir adelante pero si no no te vas a encontrar con algo así hasta que pasen no sé cuántos años así que aprovechen la oportunidad claro no desaprovechen eso claro de día uno de semana uno o algo así o sea cuanto antes para apoyar realmente a la compañía no cuando esté a dos euros exacto o sea ahí no estás apoyando a nadie estás apoyando a la tienda ni siquiera ni siquiera estás apoyando si te gusta ni siquiera te estás apoyando a ti mismo por si te gusta ese juego y lo compras cuando vamos te lo tiran a la cara no 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 o sea no vas a conseguir que o sea tener una nueva entrega de la saga porque tú no lo quieres ya lo has demostrado si no lo apoyas por nuestra parte de día uno lo vamos a traer por supuesto y por qué no a lo mejor hacer serie de nuevo de clono a uno pero del dos seguro del dos si 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 nada más retro game va a haber serie porque eso tiene que ser una pasada una maravilla volver a disfrutar de clono a esa segunda entrega que nunca la hemos jugado la primera como decimos sí y que pues muchas ganas de conocer más porque la demo ha sido cortita que como repetimos volvemos a recalcar esta demo está en la eShop japonesa si si no ven el video del principio no se pierdan nada la europea está en la eShop japonesa gracias por el apoyo por haber visto a ustedes gameplay hasta el final por los me gusta por suscribirse por compartirlo en sus redes sociales comenten en la sección de comentarios que les han parecido estos dos juegos este recopilatorio esta demo si van a apoyarlo se les agradece mucho que comenten también ah pues yo sí yo lo tengo reservado yo lo voy a comprar gracias por la recomendación lo tengo anotado y eso pues esperemos que mucha gente se anime a apoyarlo porque si no pues estos juegos se quedan ahí atrás ni lo olvidan y son grandísimos títulos de plataformas espectaculares nos vemos diariamente aquí en AlmaGuesa a las 4 horas canarias no dejes de jugar no dejes de vivir claro que sí apoyen este recopilatorio en cuanto salga y no apoyen a los especuladores exacto y en AlmaRetroGames el video lunes, miércoles y domingo no se lo pierdan que el contenido retro como este de ClonoA está allí en AlmaRetroGames ¡Gracias!